Muy bien empezamos con el siguiente video Estamos aquí ya que pues estamos en casa de Jacqueline En la cual pues aquí nos trajimos las cosas Para acá nos trajimos las cajas para empacar de lo que es los víveres Entonces se le va a echar una cosa de... O sea, una libra de azúcar, una libra de frijol, de sal, de aceite, una botella Hay unas bolitas de jabón ahí que se le va a ir aparte Porque el jabón con las cosas de productos agarran como mal olor Entonces pues lo van a echar en una bolsita aparte En la cual pues se le va a ir pegado también en la bolsa que le pertenece, ¿verdad? Un poco cada uno De igual forma pues vamos a tratar la manera de ver como le hacemos para acá Para que vaya todo bien, para que vaya una cosa de cada... Para que vaya ahí bien el surtidito, lo más que se pueda De igual de los huevos pues ahí se van a hacer pues mitades creo yo Porque que son tres cajitas ahí de cartones de huevo, perdón Que se trajeron, que se compraron, que alcanzaron, ¿verdad? Entonces pues en la cual pues vamos a ver como lo repartimos ahí entre cada familia Y de igual forma pues por lo que se dio acá pues es algo que pues hoy no vamos a entregar en la aldea de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá familias por acá por lo que es aldea del reparo o algo así Entonces pues vamos a estar por acá en lo que es entregando las ayudas De igual forma pues ahí a ver qué tal, cómo nos va Esperamos pues de que nos acompañen ahí a ver los videos En la cual vamos a estar por acá pendientes a cada uno de ustedes Y por si al caso pues si alguno de ustedes pues quisiera Enhace de su corazón pues ayudar a alguno de De alguna donación, alguna colaboración, alguna ayuda, ¿verdad? Pues es lo mismo Pues ahí en la descripción del video pues de los videos Ahí van a dejar más información En la cual pues ahí se pueden informar Se pueden informar bien, perdón Para A A A A averiguarse sobre las ayudas Entonces pues De igual forma pues se va a entregar también la ropa Zapatos Juguetes No sé si ven Ahí Pues de la cajita que pues mandaron De Elizabeth Algo así Si no estoy muy mal Pues ella fue la que donó la cajita Entonces pues Ella Nos dijo que repartiéramos Que miráramos nosotros a los que lo necesiten Ropa Calzado También algunos dulces venían por ahí Entonces pues Ahorita lo vamos a O sea que Lo que es el Los víveres Los vamos a unir con una bolsa de De ropa también En la cual pues se va a ver bastante O sea va a ser bastante Esta gran ayuda que le va a llegar A esas A esas familias ¿Verdad? A esas personas que lo van a recibir Entonces pues va a ser algo Que Bueno acá pues es bastante ¿Verdad? Entonces pues ahí están las patajas Ya De lo que es Reparando las bolsitas Yo creo que ya salió una Bueno aquí hay una Si no estoy muy mal Aquí hay una Observen Es ya bastante Entonces pues Vamos a tratar la manera ahí De abarcar todo ¿Verdad? Entonces de igual forma Aquí están los jabones Ahí está el producto Miren mucha Entonces ya para ese mercado Aquí Bueno entonces pues ahí estamos Nuevamente Llevándoles a cabo esto De igual forma fue algo que pues Propusimos ahí en hacerlo Entonces pues Ahí estamos Entonces bueno Jackie ¿Qué opinas al respecto de todo esto? La verdad que es una labor muy bonita La cual estamos haciendo ¿Verdad? Echen de otra y otra así Porque hay muchas personas que realmente lo necesitan Que viven una Este pobreza muy grande Este y esto pues los ayuda ya Bueno entonces pues Es algo que pues Es bastante ¿Verdad? Para una familia que realmente lo necesite Entonces pues Entonces pues En la cual pues Es mucho Una familia que cuando no tiene nada que comer ¿Verdad? Le llega algo así una ayuda En la cual pues Uno quiera que no ¿Verdad? Pues Es algo que Le ha de servir bastante ¿Verdad? Entonces Cindy Bueno ya Ya las familias ya Ya están supervisadas Cuidado ahí Ya están supervisadas Ahí ¿Verdad Cindy? Sí ya están Ya nosotros con Jacqueline Ya fuimos a A censtar Más que todo Como a censtar Fuimos a censtar Y a ver Y le hacemos unas preguntas Entonces Por medio de esas preguntas Nos enviamos Nosotros Sí pues Sí porque a veces Hay personas que no le gustan Que bueno Que les grabemos En especial Vamos ya Que les tomemos Videos Y todo eso ¿Verdad? Entonces pues Nosotros Somos algo apartado De todo eso De todo Eh Problema Algo así ¿Verdad? Porque a veces Pues se juntan Problemitas Ahí ¿Verdad? Salan cuáles Pues no hay que poner el caso Pero ni modo Eh Nosotros tratamos la manera De ver como le hacemos Por acá Bueno entonces Pues ya Ya se está haciendo Las Las bolsitas Ya Eh ¿Cuántas salieron? Patojas Seis Seis bolsas Ok Entonces De las seis bolsas Se le va a ir Un poquito de jabón Aunque sea una bola De cada cosa Solo una de Entonces pues Una de Una de cloro Y una de Jabón De Ahí está Entonces Ok Entonces pues De igual forma ¿Cómo? Faltan Este Vamos a ver ¿Cuántas bolsas? Bueno entonces Pues ya Ya ahorita Pues ya Ya se hicieron Las bolsas ¿Verdad? Entonces pues Eh Con lo de la ropa También yo creo Que lo vamos a A unirlo O sea que Vamos a ver Si Si Va a alcanzar Uno a cada uno O sea La vamos a Como que unir Va esto Va esto Y esto A ver si ¿Qué ropa? Si viene ropa de niña Y ropa de grande O mucho que mejor Si sea surtido Viera ya Y como va a ser Para familia Va a ser para familia Mejor surtir Por ejemplo Ropa de grande Ajá Aquí viene ropa de grande Y esta ropa de niña Y estos zapatos de grande Igual esta ropa de niña Miren Ajá Entonces pues Mejor Pero como solo hay niña Si puede ser Ok Si hay solo niña Mucho que mejor Se va esa bolsa Ya sería sobre Y también el señor Un muchacho grande Papá de ella Va entonces Pero En cada bolsa Es solo una bolsa O sea En una familia Una bolsa No se va a dar dos Una Dos Porque Vamos a tratar La manera De darles a todos ¿Verdad? Para que Bueno La idea es Cabal Cabal ¿Verdad? Ok Entonces ahí estamos Cabalito ¿Verdad? Entonces ahí estamos Exacto Salieron las cuentas Mucha Bueno Entonces pues Ahí agradecemos Ahí una vez más A todas esas personas Pues De que han ayudado También Bueno No sabemos Los nombres De cada uno De ustedes De igual forma Pues Si alguno Está viendo este video Pues Si bueno En general De verdad Mucha vez Si alguno De ustedes Pues quisiera Tomarse una Iniciativa ¿Verdad? Perdón En la cual Pues Quieren O Quieren tomarse El tiempo De ayudar Beneficiar A unas familias Pues Con todo gusto Nosotros por acá Pues Le llevaremos a cabo Todo esto Entonces Patojas ¿Qué? Tienen algo Que agregar Por acá No pues Primeramente Agradecerle a Dios Verdad Que Aquí a nuestro Compañero Verdad Porque Él es el que Se tomó Ese tiempo De poder Comprar Estas cositas Y Decirnos Bueno Chicas Dijo Vamos a ir A entregar Estas ayudas A las personas Que en verdad Lo necesitan Entonces Ya estamos Realizando El trabajo Verdad Y Va a ser De una bendición Primeramente Dios Así que Suscriptor O alguien Quiere Colaborar Ahí Con ayudas Será Bienvenido Para nosotros Ahí estamos Entonces Bueno Entonces Pues Así es Cindy No Igual Como dijo Marisol Verdad De que Le vamos A agradecer Estamos Agradeciendo A Nery Porque Nery Se tomó El tiempo Y Pues Él nos Dijo Verdad Que Iba A Poner De su Parte Para Ir A Comprar Víveres Para Darle A las Personas Que Lo Necesitan Y Como No sé Si Se logra Ver Ahorita Estamos En Tiempo De que Estaba De Llover Y Llover Y Hay Personas De Que Y Dios Se lo Va Multiplicar Por Esta Gran Ayuda Que Él Está Dando Así Es Mucha Porque Bueno Este Hablando De ese Tema En La Cual Pues Hay Personas Pues De que No Tienen Trabajo En La Cual Pues Está Tiempo De Lluvia ¿Verdad? Entonces Pues Algunos Pues Algunas Personas Mayores De Edad Pues Se Abazan A Todo Eso Trabajo De Campo Entonces Ya Con En La Cual Pues Una Bolsita De Estas Pues Va A Ser De Gran Ayuda Entonces Pues Aquí Jacqueline Y Cindy Pues Se Encargaron De Buscar Acá Las Familias En Las Cuales Pues Muchas Veces Hay Personas De Que Realmente Lo Necesitan Y A base De Que Bueno Nosotros Respetamos Las Decisiones De Cada Uno De Ellos En Las Cuales Pues Ni Modo No Nos Podemos Meter De Un Solo A Sus Hogares Y Simplemente Bueno Platicamos Y Pues Si Nos Dicen Bueno Que Está Bien Lo Voy A Recibir Ahora Si No Pues Bueno Nos Han Pasado Muchos Casos Así Fuera De Cámara Nosotros Preguntamos De Primero En Las Cuales Nos Empiezan A Decir Un Montón Entonces Nosotros Va Ok Entonces No Les Quitamos Más El Tiempo Buscamos Otra Familia También En Las Cuales Pues Allá Nuestra Aldea Pues Es Lamentable Todo Eso Entonces Nos Venimos Por Acá A ver Que Tal Como Nos Va Por Acá De Lo Que Es En Esta Aldea El Reparo Entonces Vamos A Entonces Pues No Se Pierdan Esto Que Estará Buenísimo Por Cierto Así Es De Que Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós